Susanita, ¿tu ratoncito no vivía en una cueva? Sí, claro. ¿Un ratón? ¿Tiene un ratón? Susanita, ¿tiene un ratón? ¡Qué gracioso! ¡Tiene miedo de un ratoncito! ¡Pequeñito! ¡Pero qué gracioso! ¡Como si le... ¡Ay, es verdad! No sé por qué se asusta. ¡Porque es un ratón chiquitín! Susanita, ¿quién es un ratón? ¡Un ratón chiquitín! Que come chocolate y turón Y bolitas de aguil Duerme cerca del barriarón Con la almohada de los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al AGB Me gusta el fútbol, la cantina y el teatro Baila, saco, rojo, canto Y si llegamos, no te acercamos Y siempre nos canta esta canción Susanita, ¿tiene un ratón? Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Que come chocolate y turrón Jugando al AGB Jugando al AGB Le gusta el fútbol, la cantina y el teatro Baila, saco y roja, canto Pero si llegamos Y si no te acercamos Siempre nos canta esta canción Perdona porcina ¿Qué? Gracias.